Mi gente linda, seguimos super activos en esta vuelta, nos fuimos con Rochi y Chimbala, con esta canción llamada Careta, recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte si estás viendo este video desde República Dominicana, ya tu chave, vamos allá mi gente Vámonos, duro de una vez, empezamos fuego, fuego, fuego con Rochi, turísimo Demasiado flow, Chimbala y Rochi, hay uno en el coro que se le ve la careta, eso siempre va a pasar señores, en un corillo siempre va a haber uno que se le va a ver la careta, muy dura la canción Duro Rochi señores, a Rochi, Rochi no pierde ese flow, Rochi es uno de los exponentes que yo creo que por no tener visa, la carrera se le ha ido como un poquito, pero un poquito nada más Porque miren, si tuviera visa, ese brother te hubiera super pegado como el alfa el jefe Demasiado flow Demasiado flow señores, me gusta esta combinación de Chimbala junto a Rochi, se le siente mucho la esencia de Chimbala en esta canción a Rochi Me explico, ustedes saben que la canción es de Rochi, ustedes saben cuando tiene como ese flow de Rochi, pero aquí Rochi se está montando en este ritmo de Chimbala que lo saca de su zona de confort Y eso me gusta Me gusta, me gusta Demasiado duro, Rochi Es que ese delivery del rapía, esa manera de disparar rapeando es demasiado duro Te digo que no es el dinero importantísimo, duele encontrarse un panito encarretadísimo Vámonos Chimbala Esos brothers están botando fuego, fuego, fuego La canción está demasiado buena señores, demasiado buena Con estas canciones uno se divierte muchísimo señores, pero muchísimo, me encanta, me encanta señores Saben que es sorprendente, porque la verdad es súper sorprendente De que todavía funcione como ellos hacen los videos en República Dominicana Porque mayormente ellos utilizan el barrio, dos o tres vehículos, par de mujeres bailando Ahora le agregaron a que hay mujeres y hombres que hacen mueca con la cara, hacen como muchos tipos de cara Y eso funciona mucho en República Dominicana En el coro, que se le ve la careta Que venga no importa, tengo la mía puerta Duro En el coro, que se le ve la careta Duro En el coro, que se le ve la careta Que no importa, tengo la mía puerta Mortal, me encanta la canción, me encanta el dúo Se le ve a los dos muy a gusto Se le ve muy cómodo a los dos Hay artistas que tú lo ves en los videos Y si tú eres muy, muy analítico Ve que no se lleva muy bien Por ellos dos se le ve que es tan chévere Que la están pasando bien Señores, muy duro Rochi y Chimbala Así que ya tu chava esta canción es buenísima Recuerden suscribirse Y dejar su like